Capítulo 8 La ley del control mental Tus pensamientos son o bien fieles servidores o señores tiránicos, lo que tú les permita ser. Tú tienes la palabra, así que eliges, o bien se dedicarán a trabajar bajo la dirección de una voluntad firme, haciendo todo lo que puedan, no sólo durante las horas de vigilia, sino también cuando duermes parte de nuestras mejores operaciones mentales, tienen lugar cuando nuestra mentalidad consciente descansa. Como lo demuestra el hecho de que cuando llega la mañana descubrimos que hay preocupantes problemas que parecen haberse resuelto durante la noche, después de que los hubiéramos desechado de nuestras mentes, al menos en apariencia. O bien se nos subirán a la parra y nos convertirán en sus esclavos, en caso de ser lo suficientemente tontos para permitírselo. Más de la mitad de la población mundial es esclava de cualquier pensamiento. Se te ha dado la mente para que la utilices bien, no para que te utilice a ti. Son muy pocos los que parecen saberlo y los que entienden el arte de controlar la mente. La clave de este misterio es la concentración. Un poco de práctica desarrollaría en todos los seres humanos el poder de utilizarla, la maquinaria mental, apropiadamente. Cuando tengas alguna tarea mental que llevar a cabo, concéntrate en ella, excluyendo todo lo demás y descubrirás que la mente converge en ello, en lo que hay que hacer y que todo se resuelve con rapidez. No existe fricción y se obvia todo movimiento, superfluo o desperdicio de energía. Se utilizan todas las energías disponibles y cada revolución de la rueda, directriz mental tiene un objeto. Vale la pena ser un ingeniero mental competente y el ser humano que sabe cómo dirigir su motor mental sabe que una de las cosas más importantes es ser capaz de detenerse cuando se ha realizado la labor. No sigue echando carbón a la caldera y manteniendo la presión alta una vez que ha acabado su labor o cuando finaliza la parte cotidiana del trabajo. Sabe que hay que apagar las calderas hasta el día siguiente. Algunas personas actúan como si el motor debiera continuar siempre funcionando, tanto si hay como si no hay algo que hacer y luego se quejan de que se desgasta y que hay que preparar esto y lo otro. Los motores mentales son máquinas estupendas y lo que requieren es un cuidado inteligente. A quienes están familiarizados con las leyes del control mental les parecerá absurdo que haya alguien que permanezca toda la noche en vela preocupándose de los problemas de ese día o más a menudo de los problemas de mañana. Resulta tan fácil reducir la velocidad de la mente como la de un motor y son miles los que aprenden a hacerlo en la actualidad gracias al nuevo pensamiento. La mejor manera de conseguirlo es pensar en otro asunto lo más diferente posible del pensamiento. Es inútil luchar contra un pensamiento inaceptable con el propósito de ahogarlo. Es una gran pérdida de energía y cuanto más dices no pensar en eso más te viene a la mente pues uno lo está manteniendo delante para golpearlo. Suéltalo, no pienses más en ello, concentra a la mente en algo totalmente distinto y mantén la atención ahí mediante un esfuerzo de voluntad. Un poco de práctica haría maravillas en ese sentido. La atención solo puede concentrarse en una cosa a la vez así que dirige toda tu atención a un pensamiento y los otros se escabullirán. Inténtalo y verás. ¡Gracias!